Estamos trabajando hace mucho tiempo, la gente está muy conforme, o sea el tiempo lleva bastante y bueno, vamos haciendo lo que podemos, siempre con mucha energía, la gente que viene, viene muy entusiasmada siempre defendiendo todo lo que esté relacionado a nuestra cultura popular en cuanto a lo que es folclore, las tradiciones más que todo es una cuestión más de saber, la gente se acerca a querer saber de qué se trata el folclore de dónde venimos, las raíces, hay mucha gente de diferentes regiones, van conociendo algunas otras regiones que no conocían y la cultura que traen también la comparten con los que no las conocemos y entonces se forman lindos grupos y siempre a fin de año se hace una muestra sobre lo que se trabaja durante todo el año, eso en cuanto a folclore En cuanto a teatro, es otra forma de lenguaje artístico también, está implementado no solo en las escuelas sino también en las bibliotecas como acá, centros culturales y demás por una cuestión que tiene que ver mucho con lo que es la literatura, la literatura y la expresión corporal puesta desde otro lugar desde lo que tiene que ver con lo más, aquí y ahora es lo más concreto, lo más real, lo más vivenciado y bueno, se lee mucho, se expresa mucho y se hacen muchas representaciones que están relacionadas con las temáticas circunstanciales de acuerdo al contexto, depende, cuanto a nivel grupal, cada uno va exponiendo sus vivencias y salen unos trabajos hermosos y bueno, es de niños, es de adultos, los dos talleres son de niños y de adultos, así que bueno, se va llevando a cabo con todo el esfuerzo Mi objetivo es que se pueda conocer y que se pueda seguir defendiendo todo lo que esté relacionado a lo nacional o sea, que nosotros, como argentinos o argentinas o argentines en lenguaje inclusivo puedan tener la posibilidad de no tener que viajar a Capital para ver de qué se trata el teatro no tener que tener un poder adquisitivo bastante alto como para poder adquirir una entrada o una obra de teatro porque realmente son bastante caras y que sepan de qué se tratan cuando hablan de teatro de lo que es la actuación y no tanto televisión, no es la imagen que tenemos solo de televisión el teatro es otra cosa, el teatro es cultura, el teatro es historia y en cuanto a folclore, también, que se siga manteniendo la historia, la historia nuestra de dónde venimos para poder saber a dónde vamos Tienen que acercarse a la biblioteca y centro cultural José Hernández que se encuentra en la esquina Luján, esquina Cochabamba y Luján y que acá, no solo mi taller, hay muchos talleres más y que se acerquen y que vean que vean porque nosotros funcionamos independientemente de todo lo que tiene que ver con subsidios del Estado entonces los sueldos son pura y exclusivamente a pulmón y todo lo que está acá está hecho a pulmón entonces hay un montón de bagaje de información en cuanto a libros, a material bibliográfico y personal o sea, docentes que saben muchísimo, que tienen muchos años en lo que hacen y vienen con todas las ganas de diferentes lugares a venir a brindar su conocimiento y estaría bueno que se acerquen no solo por mi taller de teatro ni folclore, sino por otros talleres mucho hay mucha cantidad, así que estaría bueno que se acerquen y que puedan ver también de qué se tratan los demás talleres están en cuenta